Próxima estación, San Juan San Juan ¡Suscríbete! 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 Estación Villa María Estación Villa El link es el link en la descripción del video de la descripción del video. Trabajamos con calma para que nadie se la estire a fiesta del tren. Salgamos con precaución y teniendo cuidado con los demás. Próxima estación, Caditos. Estación 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 Caditos. La ciudad de Guadalajara Estamos cruzando la avenida México 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 Estación San Juan Estamos cruzando la avenida México 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.